En este video, le mostraremos cómo presentar el formulario MB, Concesionarios de Vehículos Usados, Reporte de Ventas. Protegemos toda la información confidencial que nos proporcione. El formulario MB es usado para reportar los detalles de transacciones de ventas que incluyen un número de reporte de ventas, ROS por sus siglas en inglés, número de identificación del vehículo, precio de venta reportado al DMV e impuestos sobre las ventas y o multas pagadas al DMV por cada transacción sujeta a impuestos que envuelva una venta al por menor de un vehículo usado. Por favor, asegúrese de incluir solamente los detalles de transacción de los vehículos vendidos en el periodo a reportar por el cual está haciendo su presentación. El impuesto deudado se paga cuando la venta ocurre y no cuando el pago es recibido o cuando el registro del vehículo es reportado al DMV. Si vende un vehículo en el mes de febrero y recibe el pago de su cliente en el mes de marzo, debe reportar su venta en su declaración de febrero. Si no ha tenido ninguna venta al por menor de vehículos usados durante este periodo, por favor seleccionar la casilla correspondiente y haga clic en Siguiente. Si tuvo una venta al por menor de vehículos usados durante este periodo, puede ingresar los detalles de la transacción, ya sea cargando la información de sus ventas o agregando un registro de ventas. Le mostraremos cómo cargar la información de sus ventas más adelante en este video. Como se mencionó anteriormente, se le requerirá ingresar su número de reporte de venta, número de identificación del vehículo, precio de venta reportado al DMV e impuestos sobre las ventas y o multas pagadas al DMV. Al ver un contrato de venta, la cantidad de precio en efectivo, cash price, debe ser reportada en su declaración de impuestos sobre las ventas y el uso bajo precio de venta reportado al DMV. Cualquier cargo relacionado con las ventas no reportadas al DMV, por ejemplo, tarifas de documentos, tarifas de certificación de smog, garantías obligatorias, entre otros, debe incluirse en el monto de sus ventas totales. Otros cargos relacionados con la venta de un vehículo, incluyendo el cargo por procesar documentos, document processing charge, y la tarifa de certificación de smog pagada al vendedor, smog fee paid to seller, debe ser incluido en la cantidad de ventas totales reportadas en su declaración de impuestos sobre las ventas y el uso. El DMV no recauda impuestos sobre otros cargos sujetos a impuestos, tales como tarifas de documentos o tarifas de certificación de smog pagadas en exceso de la tarifa por un cliente. Por lo tanto, se le requiere recaudar, reportar y pagar impuestos, cuando corresponda, encargos adicionales relacionados con sus ventas de vehículos en la línea 1, ventas totales o en sus declaraciones de ventas y el uso presentadas con el CDTFA. Por favor, tenga en cuenta que si actualmente no se le requiere pagar impuestos sobre las ventas al DMV, ingrese cero en la casilla de impuestos sobre las ventas pagado al DMV. Una vez que el DMV le notifique del nuevo requerimiento para pagar los impuestos sobre las ventas directamente a ellos, comenzará a ingresar las cantidades de impuestos sobre las ventas y o de multa en esas casillas. En este ejemplo, el precio de venta reportado al DMV son $25,000. Ingrese el número de reporte de ventas, ROS, por sus siglas en inglés. Tenga en cuenta que debe ingresar las transacciones de ventas que ocurrieron en este periodo de reporte en su formulario MB. Los pagos de impuestos hechos al DMV serán aplicados a su declaración sobre las ventas y el uso basado en la fecha del reporte de ventas, ROS por sus siglas en inglés, el cual es proporcionado al CDTFA por parte del DMV. Nuevamente, el impuesto es adeudado en el periodo cuando la venta ocurre, de otra manera conocido como base de vengada, y no cuando su cliente realiza el pago o cuando usted pague el registro y el impuesto al DMV, también conocido como base de efectivo. Ingrese el número de identificación del vehículo, BIN. Después, ingresará el impuesto sobre las ventas y o multas pagadas al DMV. O, si el impuesto sobre las ventas y o multas no fueron pagadas al DMV, ingrese cero. En este ejemplo, hemos pagado $2,500 dólares en impuestos sobre las ventas y $250 dólares en multas al DMV. Una vez que termine de ingresar la información en los detalles de la transacción, haga clic en el botón de Agregar. La información ingresada de los detalles de la transacción está ahora reflejada en el formulario. Si necesita agregar más información de detalles de la transacción, haga clic en el enlace Agregue un registro y siga estos mismos pasos. Una vez que haya ingresado toda la información de los detalles de transacción, por favor revise el formulario para verificar que los datos estén correctos. Puede editar cualquier dato seleccionando el ícono de papel y lápiz. Una vez que haya verificado la información, deberá ingresar el número de su licencia de distribuidor. Si tiene más de una licencia de distribuidor, favor de incluirlas en esta casilla. Haga clic en Siguiente y proceda con su declaración. También podrá cargar los detalles de transacción de sus ventas al pormenor de vehículos usados sujetos a impuestos usando la función de carga. Para comenzar, necesitará obtener el formulario MV, Libro de Excel, Schedule MV Excel Workbook. Haga clic en el enlace azul, Sitio web del CDTFA, para descargar el formulario MV del libro Excel, Schedule MV Excel Workbook. E ir al sitio de internet cdtfa.ca.gov, diagonal cross, diagonal schedule, guión mv.htm. En la página del formulario MV, Distribuidor de Vehículos Usados, Reporte de Ventas, seleccione el enlace Schedule MV Excel Workbook, formulario MV, Libro de Excel, para descargar el libro de Excel. Comience ingresando los números de su reporte de ventas, ROS por sus siglas en inglés, número de identificación del vehículo, VIN por sus siglas en inglés, precio de venta reportado al DMV y cualquier impuesto sobre ventas y o multas pagadas al DMV. Para instrucciones más detalladas en cómo usar el libro de Excel, favor de hacer clic en la pestaña de abajo Instructions, Instrucciones. Después de haber terminado de ingresar los detalles de su transacción, guarde el libro de Excel. Ahora, regrese a su presentación en línea. Haga clic en el botón de Cargar. Navegue en su computadora y seleccione el libro de Excel que guardó con anterioridad. Haga clic en el botón de Subir para ingresar su información en los detalles de transacción del formulario. Por favor, revise la información ingresada para asegurar que la información sea correcta. Puede editar cualquier información que haya proporcionado seleccionando el ícono de papel y lápiz o simplemente cargue un nuevo libro de Excel. Una vez que haya verificado que la información sea correcta, tendrá que ingresar su número de licencia de distribuidor. Nuevamente, si cuenta con más de una licencia de distribuidor, favor de incluirlas en esta casilla. Haga clic en Siguiente para continuar con su presentación. Los impuestos sobre las ventas y las multas pagadas al DMV serán usadas para reducir sus impuestos y o multas adeudadas en su declaración sobre las ventas y el uso, como se muestra en la página del resumen. El DMV le proporcionará al CDTFA su información de pago de impuestos sobre las ventas y o multas. Las cantidades de pago recibidas por el DMV serán utilizadas para reducir su impuesto y o multa adeudada una vez que el CDTFA las reciba por parte del DMV. Tenga en cuenta que los pagos recibidos por el DMV serán aplicados a su declaración sobre las ventas y uso basado en la fecha del reporte de ventas, ROS por sus siglas en inglés, el cual es proporcionado al CDTFA por parte del DMV. Por ejemplo, las ventas con un número de reporte de ventas, ROS, con fecha del 24 de febrero del 2022 serán aplicadas a su declaración de febrero. Esto aplica aun si recibió dinero por parte de su cliente o pago de impuestos al DMV en un periodo diferente al que está reportando. Si todavía tiene preguntas, sírvase llamar a nuestro centro de servicio al cliente al 1-800-400-7115. Servicio de retransmisión de California CRS 711.